Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Les doy la bienvenida a este nuevo video. En el video del día de hoy les quiero enseñar a hacer esta bonita decoración para alguna fiesta con la temática de Paw Patrol para alguna niña. Así es que si quieres saber qué se ocupamos y cómo hacerlo, sigue viendo este video. Antes que nada hice este video porque les dejé una publicación aquí en mi canal de YouTube para saber qué videíto les gustaría que hiciera. Así que una personita me dijo que quería una decoración de Paw Patrol para niña, así es que aquí tienen el video. Lo primero que vamos a hacer va a ser nuestras dos columnas de globos. Como la temática de esta fiesta es para una niña, vamos a ocupar globos color lila, color agua y color rosa. Yo aquí ya los tengo amarrados de 4 en 4. Y voy a ocupar este hilo que es un listón de plástico muy resistente para armar mi columna. Ya saben, esto lo vamos a hacer de forma rápida, pero si quieren saber el paso a paso aquí les voy a dejar un videíto para que vayan a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a armar nuestras columnas intercalando los colores. Primero vamos a poner uno lila, después uno de color agua y el rosa, después lila, agua, rosa, así hasta terminar nuestra columna de globos. Aquí utilicé lo que son 40 globos. Ahora lo que haremos será una guirnalda con los personajes de Paw Patrol. Como esta temática es para niña, lo que haremos será recortar a Skye y a Everest para hacer la guirnalda. Yo aquí conseguí un papel de regalo con los personajes y lo que haré será recortarlos. Al papel de regalo recorté cada uno de los personajes de la caricatura. Entonces ahora lo que haremos será con el listón que utilizamos para hacer las columnas. Vamos a pegar aquí los personajes para poder colocar nuestra guirnalda en la pared. Colocamos nuestras columnas de esta manera y en el centro colocamos nuestra guirnalda con los personajes. Así es como quedaría esta decoración. Como pueden ver los colores de los globos es dependiendo del tema con el que vamos a decorar. En este caso es de Paw Patrol y tiene que ver con los dos personajes que son de niña. Y coloquen este letrero de felicidades que podamos encontrar en cualquier dulcería o en alguna parte donde vendan materias para fiestas. Aquí ya saben que en esta decoración aquí podemos colocar la mesa con el pastel o la mesa para los regalos y se va a ver muy bonito. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que esta bonita decoración les sea de utilidad y la puedan utilizar en alguno de sus eventos. Así es que sin más que decir, me despido de ustedes y al final les dejo otros dos videitos para que vayan a verlo y les dejo mis redes para que me vayan a seguir. Así es que si hacen alguna de mis decoraciones no olviden mandarme una foto a mi Instagram para subirla en el próximo video. Y me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.